Hola que tal amigos El día de hoy vamos a ver un video acerca de un código que me pregunto es sobre el código G12 que es para programar cajas, diámetros pero es una programación a pie de máquina ok ya tengo algunos ejemplos y muestras para que quede claro ok vamos a la pantalla aquí tengo una muestra de un programa para hacer para que hagamos un una caja que tenga un diámetro de una pulgada y mi herramienta D18 aquí es H18 T18 y D18 ok este es solamente para que dé una pasada final sobre el diámetro mayor ok también aquí está el por qué o el de qué significa cada letra la D la D pues dijimos que es el diámetro de la herramienta la F es el avance la I es el radio del primer círculo la K diámetro final la L número de cortes en Z en este caso tiene que ir acompañado del G91 si no no funciona la Q es el el radio que va incrementando en cada pasada Z recuerden que va siendo una forma de espiral y pues va incrementando lo que ahí se le indique Z es la profundidad o es lo que se va a ir aumentando en Z por pasada dependiendo si es G91 o G90 en el caso de ser G90 Z es la profundidad total y en el caso de llevar G91 la Z viene siendo lo que va a incrementar cada que baje dependiendo del número de pasadas que marque lo que es la L si marca si la L dice que son dos pasadas y la Z te dice que si son de 50 milésimas pues va a tener un total de 100 milésimas de profundidad ok pero eso va a tomar en cuenta como punto de partida la Z previa en este caso es esta ok vamos a llevar a prueba 1 ok ahí esta el primer programa nomas de pasada final le damos al ciclo oh es muy importante es muy importante la D es una D18 nos vamos al offset 18 y le tenemos que indicar el diámetro de la herramienta en este caso vamos a usar un cortador de un cuarto es muy importante esto ok vamos a darle a esta en la entrada la llegamos al diámetro y esta en un alto de la pasada se hace un círculo de salida, ahí esta, ahí tiene solamente los códigos para que quede solamente una pasada, ahí esta, podrán ver los códigos que tiene, G91, G13, Z, I, D y F, ahorita vamos a ajustar este mismo programa para que también desbaste, aquí vamos a editar, lo que es la I, vas a hacer el diámetro del primer círculo, vas a poner I de .125, alter, la K, dijimos que es el diámetro final, K de una pulgada, insert, y la Q, es lo que va incrementando, cada que pase, en cada vuelta, a .100, ahí esta, vamos a recetear, a ver, inicio. quicается? zwéng suного suave suave Ahí está desgastando. 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 Ok. Se va a clavar. Va a bajar dos veces de 30 milésimos. Va. Voy a incrementar un poquito el avance para que sea un poco rápido. Ya se está alargando un poquito el video. Pero eso ya les falta. Eso es un poco más. Hay que tener cuidado porque con ese mismo avance con el que está trabajando ahorita. Por ese mismo avance. Esa velocidad baja en Z y se puede dañar herramientas. Así que hay que tener cuidado con eso. Hacer un barreno previo. Ya terminó. Va a bajar al centro. Al centro se va a clavar. Ahí está. Pero se clava con las mismas pulgadas por minutos. Ok. Entonces ahí está. Un programa del G12, G13. Estamos trabajando con G13. Pero si le ponemos G12 trabajaría al revés. Me refiero en el sentido de amaneciera, perdón. Ok. Ya terminó. Ok. Ahí está el G13. Ahí quedó. Ok. Ok. Pues ahí quedó la información. Después me dice. ¿Qué les parece? Ok. Los dejo con la hoja que significa el significado de las letras para la programación. ¿Vale? Ahí. Ahí tienen la hoja. Con el significado de cada letra. Ok. Pues saludos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí nos estamos viendo. Bye. Adiós.